Voy por todo, me la paso tranquilito, así de mi modo Algo atrevantado, pero bueno, ya ni modo Con poco no me conformo y así siempre seguiré Si le atoro, si se me echen duro de volada me acomodo Aquí le reitero, no le saco vuelta al toro Va el miedo, no lo conozco, tampoco diré el porqué Y me va bien, saludos pa' los que quedan, mai pa' quien se fue Nada ni nadie es indispensable, sepan bien El querer aquí es poder y siempre las pude bien Tal vez, no sé lo que un día mis padres pidieron ser Pero poco a poco voy subiendo de nivel Paso grande y les haré, mis actos son para bien Voy por todo, me la paso tranquilito, así de mi modo Algo atrevantado, pero bueno, ya ni modo Con poco no me conformo y así siempre seguiré Si le atoro, si se me echen duro de volada me acomodo Aquí le reitero, no le saco vuelta al toro Va el miedo, no lo conozco, tampoco diré el porqué Y me va bien, saludos pa' los que quedan, mai pa' quien se fue Nada ni nadie es indispensable, sepan bien El querer aquí es poder y siempre las pude bien Tal vez, no sé lo que un día mis padres pidieron ser Pero poco a poco voy subiendo de nivel Paso grande y les haré, mis actos son para bien Paso grande y les haré, mis actos son para bien Como un beso ladrán, despertado de olvidar Me voy a ganar, sin menos que pienso mal Como un beso ladrán, me veo que quiero marcar Pero volver, me vuelve a levantar Me voy a ganar, me voy a ganar, me tiene que recorrer Me voy a ganar, me voy a ganar Zimbabue Gracias por ver el video.